qué rollo ni si el día de hoy los voy a invitar a pasar un día conmigo vamos a hacer algunas cosillas ahorita voy camino a agarrar la ruta porque voy a llevarme con los chavos de la alabanza de fuerza juvenil vamos a ir al paso vamos a comprar algunas cosas para la alabanza vamos a comer así que espero que te guste sí al fin estoy en el punto de reunión voy llegando a plaza sendero vamos a ver aquí a todos los otros chavos de la alabanza para podernos ir al paso pues finalmente los encontré ya venimos aquí vamos todos en camino para casa de adrián porque llegué duré como media hora buscándolos en sendero pero mira aquí está el dani el dani saluda semi-sami el paps y la señora que no sale de su casa sin comer un burrito ya llegamos al puente amigos estamos aquí venimos ya los los cuatro ya sé que me están viendo porque estoy grabando pero ahí va el miraba sami y va dani y va avianey voy yo entonces apenas vamos a cruzar el puente en la primera parte dicen que la vida es eso que pasa mientras estás en la fila del paso gracias a dios vamos caminando así que ahorita nos vemos chavos no vas a correr para los que no saben cuéntales que me da un pánico muy extremo ya lo pipí ahí es ilegal se supone que lo hago jajaja que se sintió yone lo lograste jajaja 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 corrió todo el puente pero lo logró jajaja 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 pero ya estamos acá en el paso amigos jajaja jajaja chavos ya venimos aquí en el paso vamos en el freeway aquí viene ya el adrián manejando esperamos llegar con vida amigos ya llegamos a guitar center para los que no saben guitar center es como disneylandia para los músicos ves muchas cosas aquí que te pueden gustar videoblog o que? para la clase para la clase de nisi saludos saludo a todos los quiero este cuarto es lo mejor de la vida como se hace las guitarras áquísticas ahorita si pongo grabar hace un ratito algo aquí de eso jajaja jajaja jaja miren yo tambien puedo jajajaja jajaja jajaja jaja jajaja 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 Te traigo mi alabanza Y es más que palabras Esto no es una actuación Por siempre cantaré Y con todo gritaré Solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar Cantar solo por cantar Lo que quiero es adorar Bueno tuvimos nuestra sesión en vivo Aquí con todo el crew de alabanza Fuerza juvenil La mitad de la mitad Pero esperemos que les guste Fue una pequeña sorpresita que les tenemos preparada Es que el Dani está con sus fans Yo sí compré algo Yo sí compré mi paquete de cuerda Pero ya no tiene para comer No tiene para comer Adiós Isis te quería Vamos en rumbo a la comida Pero queremos platicar acerca de algo Algo que sea de utilidad para los jóvenes, adolescentes Y yo te pregunto ahorita Adrián a ti Porque a lo mejor si eres A lo mejor la persona que tiene un poquito más de experiencia Que todos nosotros ¿Tú qué opinas de la música secular? La música que no es cristiana ¿Está bien o está mal? ¿Me puedo polearme a escuchar música Que no es cristiana en mi casa? ¿Está con mis amigos? No sería lo ideal Tampoco te voy a condenar si la escuchas O mucho menos Pero creo que lo principal Y la música Tiene mucho poder Mucha influencia sobre tu vida Entonces creo que si tú escuchas música Que no agrada a Dios Pues tarde que temprano Te va a llevar a hacer cosas Que también no le agradan a Dios Entonces Creo que Creo que más bien es por la convicción De cada persona ¿Se me explico? Yo creo Una vez estuve leyendo Estaba leyendo Acerca de este tema Y encontraba un autor Que decía Que debes de evaluar la música Por dos En dos aspectos Ya sea por el género Pero lo más importante Era por el contenido Porque En el contenido Te puedes encontrar Buen contenido O mal contenido Porque pues hay cumbias cristianas O sea, ¿no? Como que Y luego Pero ¿Sabes qué? ¿Qué era lo que más me llamaba la atención? Que decía el autor Que Que Puede ser que no toda la música Que no es cristiana Sea mala Pero puede que no toda la música cristiana Sea buena ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo siempre he dicho Que hay un aspecto En la música cristiana Cualquiera puede escribir Cualquiera puede hacer Unas Unas líneas Cualquiera puede hacer un arreglo musical Muy padre Divertido A lo mejor lo que está en la moda O lo que tú quieras Pero hay algo Es un factor muy importante Que es El Espíritu Santo O sea, cualquiera puede escribir Una canción cristiana Y puede estar padre Pero si esa canción Esa letra Esa música No es pasada por el fuego La verdad Yo creo que es como Comerte un pastel Que nunca fue pasado Por un horno Y te vas a comer así Todo La masa cruda Entonces La verdad Creo que Si es muy importante Importantísimo Que lo que escribas Aún siendo Una canción cristiana Todo se ha pasado Por Dios Y esos momentos ¿Cuáles son? Pues en los que estás En intimidad con él Una vez escuché Alguien que decía Obviamente nunca vas a conquistar A tu novia O a tu pareja Con una canción De alabanza Te alabaré Pues claro que no O sea, obviamente Si cae es de las buenas Digo A lo mejor habrá alguien Que si caiga va Pero obviamente Pues usas una canción Romántica Romántica Ándale Entonces buscas una canción Hay una gran diferencia Entre buscar O escuchar música romántica Hay una línea tan delgada Que puedes llegar a caer A lo erótico O a lo vulgar Como El reggaetón Perdón si Tocó alguna Susceptibilidad a alguien Nada de Maluma Baby Nada de Maluma Baby Y para aclarar El reggaetón Es el ritmo No lo que dice Lo que dice Ya es una porquería Es diferente Ándale Es muy diferente Por ejemplo A nosotros nos gusta El funky Es muy reggaetón sano El reggaetón cristiano Alex Tienes que morar de la Soy un unicornio Si soy No sé qué Por eso dijo ahorita Si él fuera hombre De hecho voy a comentar Mi publicación Con esta foto Bueno Lo logramos Ya terminamos Seamos aquí Que llegue a Juárez Ni si Fue un placer Pasar un día Con ustedes Que vieran Lo que hacemos aquí Cuando queríamos pasar el tiempo Bye bye No cae de duda que amo más México No cae de duda que no se ha Gracias.